Ante esta segunda temporada de lluvias anunciada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, que según su reporte, se intensificará desde la presente semana de septiembre, Corpo Cesar dio a conocer una serie de recomendaciones para que la comunidad tenga en cuenta para evitar posibles emergencias ante situaciones de riesgo que se puedan presentar. Teniendo en cuenta que la temporada de lluvias puede traer consigo crecientes súbitas, deslizamientos de tierra, inundaciones, vendavales, entre otros fenómenos que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Corpo Cesar está exhortando a las comunidades a no arrojar residuos sólidos o basuras a los ríos, quebradas, acequias, canales o sumideros, dado que obstruye el flujo de agua generando represamientos o taponamientos y a reportar las crecientes súbitas de los ríos a las autoridades municipales competentes. Igualmente, se recomienda continuar con las medidas de autocuidado y bioseguridad, teniendo en cuenta que durante las lluvias se incrementan las enfermedades respiratorias que se suman a la emergencia sanitaria por la COVID-19. Ante lo cual, se insta a la comunidad a tener especial cuidado en la adecuada disposición final de los desechos como tapabocas, guantes, envases de gel, alcohol, desinfectantes, que en esta pandemia están siendo utilizados continuamente. Asimismo, y de acuerdo con la Ley 1523 de 2012, corresponde a los alcaldes liderar procesos de prevención y atención de desastres, por lo que se hace necesario que se desarrollen campañas en los municipios dirigidas a inspeccionar el lecho de los ríos y a estar atentos de las recomendaciones del IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ante las posibles amenazas de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, el Ministerio de Ambiente recomienda a los alcaldes activar los planes de prevención y atención, mantener el plan preventivo en las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, revisar, actualizar y socializar los planes institucionales previstos de acuerdo con las condiciones para la zona, hacer campañas educativas sobre riesgos y medidas de prevención y monitorear quebradas o ríos desde el nacimiento hasta la desembocadura.